Despidos en Meta, Bit sale del mercado latino y Binance ya no está tan interesado en comprar FTX. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 9 de noviembre de 2022. El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, anunció este miércoles en la mañana en un mensaje a sus empleados que despidió al 13% de la fuerza laboral de la compañía, correspondiendo a 11 mil personas. Zuckerberg dijo que tomó la decisión de contratar de manera agresiva, esperando un crecimiento rápido después de la pandemia, a lo que después dijo, me equivoqué y asumo mi responsabilidad. Las acciones de Meta cayeron cerca de un 71% desde principios de 2022 y actualmente están en niveles cercanos a los que tenía en el 2016. De acuerdo con una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, Elon Musk vendió 19.5 millones de acciones de Tesla por un valor aproximado de 3.950 millones de dólares. Previo a la venta, Musk poseía alrededor del 25% de las acciones de la compañía. El 9 de agosto, Musk tuiteó, en el caso, que espero sea poco probable, de que Twitter me obligue a cerrar este acuerdo y algunos socios de capital no me apoyen, es importante evitar una venta de emergencia de las acciones de Tesla. Estas han perdido su valor en un 46% este año. Continuando con Tesla, la red de superchargers ubicados en México dejará de ser gratuita y cobrará las descargas por kilowatt por hora utilizado, además de las cuotas por inactividad. Esto entrará en vigor a partir del 14 de noviembre. Se desconoce cuál será la tarifa que se cobrará por carga, pero esta variará dependiendo de la ubicación y esta se mostrará en las estaciones de carga. La empresa de movilidad con autos eléctricos VIT anunció su salida de los mercados de Perú, Argentina, México, Chile y Colombia. Su servicio dejó de estar disponible este 9 de noviembre en México, Argentina y Perú y dejará de operar el 8 de diciembre en Colombia y Chile. VIT dejará de invertir en América Latina para concentrar sus esfuerzos en el mercado europeo. El servicio contaba con más de 700 mil conductores registrados para ofrecer sus servicios en América Latina. Pasamos a la noticia más importante del día y es que la fortuna del CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, la cual se estimaba en 16 mil millones de dólares, cayó en un 94% para llegar a mil millones, siendo la mayor caída registrada para un megamillonario en un solo día. FTX registró retiros de hasta 6 mil millones de dólares de su plataforma, además de que está siendo investigada por reguladores estadounidenses sobre malos manejos de fondos de sus clientes. Por su parte, Binance está analizando su oferta de intención de compra de FTX, la cual ahora parece muy poco probable. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis. Pero antes de hacerlo, déjanos una calificación de 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcast o en like en YouTube, que no te cuesta nada. Por cierto, hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Luis Rodríguez y Alexander Cruz. Bienvenidos a bordo, camaradas. FTX ha tenido unas semanas bastante complicadas. Ayer reportábamos cómo, después de dimes y diretes, Binance envió un comunicado donde indicaba su intención de compra de FTX. Ojo, porque este comunicado y esta carta no eran vinculantes. Era una intención, pero no es como de que ya te voy a comprar porque quiero hacerlo. Los números empezaron a ser revisados. Los de Binance hicieron su trabajo, mandaron a sus expertos para que revisaran la contabilidad de la empresa. Y después de medio día de revisiones, vieron que, híjole mano, tal vez había algo que no les convenía y hacen que la compañía se aleje cada vez más de esa intención de compra y pues probablemente ya perdieron la intención y no se concrete la compra, según fuentes cercanas a esta compañía. Hasta el momento, ninguna de las dos ha presentado un comunicado de manera oficial. Hace una semana, CoinDesk publicó una revisión sobre la contabilidad de Alameda Research, que es el brazo corporativo del intercambio de criptodivisas de FTX. Están muy relacionadas estas dos empresas y las dos son propiedades de Bankman Freed. Con esto, se estaba cuestionando la estabilidad financiera de este negocio, del CEO que, como ya lo mencionamos, pues perdió gran cantidad de su fortuna. Y este domingo, pues bueno, el CEO de Binance, como lo habíamos mencionado, Shang Peng Shao, dijo que vendería sus FTTs. Esta es la criptodivisa que se maneja en FTX y pues esto empezó a generar distintos ruidos. Ya vimos cómo después llegaron a un acuerdo en el cual, ¿sabes qué? Se me hace que siempre sí te voy a comprar tu changarro. Y pues resulta que ya estamos viendo cómo se empiezan a hacer para atrás con este tipo de manejos. Esta intención que ya es falta de intención de compra. El lunes vimos este detalle y estábamos revisando también el precio de los FTTs y pasó, por ejemplo, de costar 25 dólares a ser 2.7 en menos de tres días. O sea, tuviste una caída de nuevamente del ochenta y tantos por ciento, casi el 90 por ciento. Esto golpeó directamente al CEO de FTX, ¿no? Y eso pues impactó también al mercado de las criptomonedas en general. Y hemos visto desplomes que van desde el 11 por ciento hasta el 14 por ciento. Bitcoin fue una de las más afectadas por este movimiento. Ether estaba como el nueve por ciento. Ya estamos viendo alguna ligera recuperación. Ahorita, por ejemplo, Bitcoin tiene, va nada más a la baja con un 7.58, pero a caray, o sea, de la noche a la mañana se perdió muchísimo capital por las valoraciones de estas, de estas criptodivisas, ¿no? Por lo pronto, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién es el que está ganando con este movimiento? Una cosa es que les puedo decir que Binance es el que se está salvando de hacer este tipo de adquisición. Su carta, como lo mencionaba, no es vinculante y hace que después de hacer la revisión de los números económicos, pues están pensando dos veces si van a ver si esto es una compra que sea precisamente pertinentes. Por un lado, podrían ayudar a la supervivencia del sector y esto podría ayudar para que se mejoraran los números, en este caso de las criptodivisas. Binance es el mercado más importante a nivel mundial. FTX estaba en el lugar número 3, cayó al número 4 debido a la evaluación que tuvo y a las investigaciones que se están haciendo y a la confianza de los inversionistas y al hecho de que muchos de los que estaban ahí teniendo sus fondos después de las investigaciones de malos manejos corporativos sobre los fondos de los clientes, pues estos clientes han decidido vender. Por lo cual recordemos que el mero mero, el CEO de FTX decía que tal vez no era tan sustentable. Bueno, no lo decía, eran algunas de las críticas que se le decían a él de que efectivamente no tenía el capital para liquidar la empresa en caso de que las personas decidieran sacar todo su dinero y es cuando Binance dijo, pues yo te compro y yo puedo arreglar todo esto. El mercado más importante de intercambio de criptodivisas compraría el que en su momento fue el tercer lugar. Ahorita está en el cuarto y ya veremos si no baja al quinto lugar. Se consolidaría el sector, pero la cuestión es que sería como adquirir un producto envenenado. Ya se están viendo los efectos negativos que, por ejemplo, Binance podría tener con Alameda, en el cual es el brazo corporativo y el otro es el intercambio de monedas y pues por estar relacionados, pues vemos cómo están cayendo el valor y la precisión de sus acciones. Eso es bastante negativo. Si Binance decide entrarle a la cooperacha, pues sería como tratar de salvar un dedo, pero para hacerlo tendrías que amputar un brazo. Entonces tendrías que sacrificar mucho más de lo que podrías ganar por tratar de ganar algo dentro de este acuerdo. Cuando estamos comparando este tipo de movimientos con la reciente adquisición de Twitter, fue un poco inevitable. Yo sé que no tienen mucho que ver, pero a final de cuentas hay algunos vasos comunicantes. Vemos las distintas maneras en las cuales se puede hacer un acuerdo corporativo. No vemos estos contrastes y vamos a ver que, por ejemplo, si tú quieres adquirir una empresa o una plataforma, lo ideal es hacer una revisión a detalle, no decir sabes que si la quiero comprar y me brinco todos los procesos del due diligence o de la diligencia adecuada, que fue lo que hizo en su momento Musk con respecto a Twitter. Y al final pues lo tenían bien agarrado gracias a los abogados de Twitter. Tenemos a Paragahual, que es el único CEO que se le ha puesto frente a frente y fue despedido después por esto. Este hizo que Elon Musk cumpliera su palabra en un acuerdo en el cual estaba pagando de más por una compañía que por mucho que muchos creamos esa plataforma de Twitter, ha pasado por momentos muy complicados gracias a los usuarios, a la comunicación que se establece en el lugar y pues efectivamente se estaba pagando más. ¿Qué es lo que ocurre allá? Pues básicamente no quisieron hacer una investigación y después fue no, no, no queremos comprarla. Ahora queremos hacer la investigación. Cuando desde el principio se firmó un acuerdo en el cual no se quería hacer esa investigación adecuada, cosa que en este caso tenemos únicamente la intención de compra. Esta carta no es vinculante. Queremos revisar los libros para ver si nos conviene el negocio y pues lo más probable es que Binance no le entre al negocio de FTX. Así es como se hacen los negocios. Estamos viendo dos casos muy distintos y pues bueno, vamos a ver cómo continúa esta historia. Por lo pronto ya vemos las consecuencias y el efecto negativo que tuvo con el manejo de las criptodivisas y pues que está afectando a las personas que tal vez quisieran vender. Si tú eres de los que vendieron durante el pico del 2021, pues yo creo que ahorita podría ser un buen momento para esperar a que bajen más y tentativamente comprar aprovechando estos golpes antes de que pueda haber una posible recuperación, que pues es posible, no es segura. Pero bueno, yo no doy consejos financieros. Mejor vámonos a otra sección. Para una revisión más a detalle, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber más sobre cómo FTX parecía salir de sus problemas, revisa nuestro episodio 245 en donde hablamos sobre la intención de compra de Binance. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Que tengas un maravilloso miércoles.